Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso algo muy, muy importante, os lo digo ya de antemano, abrochaos bien los cinturones, no sé en qué situación os podéis abrochar los cinturones, pero si estáis en casa agarraos a lo que tengáis más cerca, porque desde luego que este vídeo va a marcar un antes y un después en el canal. Creo que es algo muy importante y que merecía la pena traeros. En este caso os voy a analizar el que bajo mi punto de vista ha sido el mejor videojuego de este 2014. Cabe señalar que no es un videojuego que haya salido a la venta este año 2014, pero si bien es cierto que yo creo que el culmen de su desarrollo ha llegado a lo largo de este año. Se trata nada de un Assassin's Creed, nada de Far Cry, nada de otros tantos títulos que hemos ido a lo largo de este año como Dragon Age, no, 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 no hay que irse tan cerca ni tan lejos, ni mucho menos. En este caso es Hello Kitty Online. Sí, estáis oyendo bien, sin duda alguna el videojuego al que más horas he echado a lo largo de este año. Me he viciado de una forma increíble y he disfrutado como un enano de este juegazo. En este caso, en este vídeo lo que quería presentaros un poco es el gameplay del videojuego y también por supuesto daros mi punto de vista sobre las diferentes virtudes, grandes virtudes ocultas que tiene este título que mucha gente tiende a pasar por alto y que en realidad esconden un goti. ¿Qué coño un goti? No es un juego del año, es un juego del siglo, más bien diría, sin duda alguna. Así que empecemos a enumerar un poquito diferentes aspectos que bajo mi punto de vista hacen a este juego uno de los mejores, por no decir sin duda alguna el mejor. Empecemos con el aspecto de que es totalmente gratuito. Es un videojuego que a día de hoy lo puede disfrutar de forma totalmente gratuita. Es cierto que tiene ciertos micropagos, normalmente es algo que no solemos quejarnos, pero en este caso los micropagos tienen cierto sentido, ayudan a subvencionar el videojuego, ayudan a aquellos jugadores impacientes que son unos vagos de mierda y que no quieren hacer nada por echar horas en el videojuego y conseguir esos objetos que tanto ansían al momento, pues ayuda, ¿no? Que eso siempre viene bien, es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta de algo, de una forma muy positiva los videojuegos. Aparte de ser gratuito, que muchos videojuegos a día de hoy no pueden decir lo mismo, ya les gustaría decir a otros AAA lo mismo de que son gratuitos, pero no, en este caso Hello Kitty sí que lo es. Continuemos ahora con otro aspecto muy importante, y es que es para todas las edades. A día de hoy, los videojuegos que realmente triunfan son los títulos para todas las edades. Nada de Call of Duty, de Battlefield, de Titanfall, juegos que solamente mayores de 18 años pueden jugarlos. No, 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 señores. El futuro de esta industria forma parte de los adultos, de los adolescentes, de los niños, de todo el mundo. Así que un videojuego para todas las edades y para todos los públicos es lo que necesita esta industria y lo que realmente nos ofrece Hello Kitty Online. Que no nos deje engañar con su aspecto tan inocente, cualquier persona puede disfrutarlo. Hasta un heavy metalero que busque algo de acción en un MMO encontrará su diamante en bruto dentro de Hello Kitty Online. Pero bueno, precisamente porque es un juego pensado para todos los públicos, también podríamos decir que es relativamente fácil de aprender. Cuidado, no equivocaros porque esto no quiere decir que tenga poca profundidad, ni mucho menos, ahora comentaremos más sobre eso. Sino que es intuitivo, es sencillo, tiene una curva de aprendizaje relativamente sencilla que se agradece, por supuesto. Y a las poquitas horas que estéis dentro del videojuego descubriréis que no vais a ser unos expertos ya directamente, pero posiblemente controles ya los entresijos de este videojuego y seáis capaces de disfrutarlo como nunca antes. Pero bueno, precisamente hablándonos un poquito de la profundidad, tenemos que decir que sí, es un videojuego con mucha profundidad. Los desarrolladores, sin duda alguna, han estado trabajando durante horas y horas y horas para ofrecernos una historia increíble que atrapará no solamente a nuestro personaje, sino también a nosotros mismos dentro de la propia pantalla. Y que desde luego, no voy a decir que... Vamos, no me extrañaría dentro de unos años ver una adaptación cinematográfica que se llevase algún que otro Oscar basado en este juego. No me sorprendería nada, yo ya os lo adelanto, que puede ser algo muy factible y que no me sorprendería en absoluto. Así que, si sucede así, recordad que aquí lo visteis primero. Pero bueno, sigamos con el tema de las misiones. Tiene un gran lore este videojuego, tiene una historia increíble, una intrahistoria dentro del videojuego, aún incluso más trabajada, se nota que los desarrolladores han echado horas y horas y horas en este videojuego y se agradece, se nota en la profundidad y en la cantidad de argumento que nos ofrece. Aparte de eso, por supuesto, hay que hablar también de la jugabilidad, el aspecto más importante normalmente dentro del género de los MMOs, que en este caso es un título que ofrece un soplo de aire fresco a los MMOs, es algo que se agradece. ¿Os acordáis de todo lo que habéis aprendido con World of Warcraft y tantos otros videojuegos de tipo MMO que actualmente tienen mucho éxito? Pues olvidaos de todo eso porque ahora mismo Hello Kitty Online ofrece un sistema completamente revolucionario y que realmente va a establecer las bases de este género por los años venideros durante muchísimo tiempo. Así que desde luego que la jugabilidad no voy a decir que tiene un 10 sobre 10 porque sería quedarse corto sin ninguna duda. Y ya por último, yo creo que normalmente no hay que dejarse llevar por los gráficos, hay que ser personas sensatas, pensar en la jugabilidad, en la historia, no ser la típica putilla gráfica que, Dios mío, empieza a chorrear con cualquier gráficos de 4K que empieza a ver por la pantalla de su monitor. No, en este caso, en este caso, los desarrolladores de Hello Kitty Online han apostado a lo más complicado, han arriesgado todo su potencial y en este caso han decidido dejar de lado el 4K, el 1080p, los 60fps, han dicho que eso ya está muy trillado, ya está muy visto, la industria está muy cansada de todo eso y han apostado, en este caso, por los 4 tercios. Sí, como veis en pantalla, 4 tercios. Estamos ya cansados de los 16 novenos, es una resolución que la tenemos ya muy vista, queremos algo un poco de retrospectiva, ¿no? Un poco vintage ahí, hemos apostado en este caso por los 4 tercios y además los gráficos, pues, ¿para qué 1080p? ¿para qué 60fps? Si realmente todo es muchísimo más cinematográfico a 15fps, ¿no? Pues ahí han estado los desarrolladores, yo creo que es un acierto total y perfecto que podían hacer en este videojuego. Y en fin, hasta aquí este análisis exhaustivo del videojuego Hello Kitty Online. Normalmente no suelo hacer este tipo de sección en el canal, no suelo centrarme en analizar videojuegos, en recomendaros estos videojuegos, pero yo creo que después de haberlo probado, de haber descubierto que es sin duda alguna la revolución de este año, a pesar de que no haya salido este año, pero yo creo que realmente tenéis que probarlo, tenéis que jugarlo y disfrutarlo como tantos otros millones de personas en el mundo están empezando a hacer ahora mismo. Así que, sin más dilación, os recomiendo, os animo a que os hagáis con este videojuego, que es totalmente gratuito, así que adelante, no os va a costar nada, oye, eso que os lleváis ahí por la cara. Y nada más, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por haberlo visto, confío en que todos vosotros tendréis la misma opinión que yo, en que este es sin duda el mejor videojuego que se ha creado hasta la fecha, y nada más por mi parte, muchas gracias por haber visto el video, sed felices y nos vemos. ¡Gracias!